Ucrania logra el apoyo del Reino Unido y todo esto es tras el encuentro que mantuvieron el presidente Volodymyr Zelensky con el premier británico Rishi Shunak. El eje de este encuentro justamente tuvo que ver con esta asistencia. El primer ministro lo anunció en Kiev con respecto a este nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania en su guerra contra Rusia. Además se firmó un acuerdo de seguridad en donde se comprometieron por los próximos 10 años. El presidente ucraniano Zelensky intenta movilizar a las potencias occidentales para que mantengan sus ayudas. Dijo que se trata de un acuerdo de seguridad inédito. Somos uno de los principales apoyos de Ucrania en particular en lo que se refiere a ayuda militar, declaró Shunak. La ayuda incluye una amplia gama de armas, municiones que escasean en Ucrania como proyectiles de artillería y miles de drones para el país que enfrenta la invasión de Rusia desde hace casi dos años. El segundo punto es el doctor General. El segundo punto es que el presidente el presidente de Rusia se refiere a la parte superior de la Inglaterra. Gracias.